Música Se entregan uniformes nuevos a los elementos, hay un aproximado de 900 uniformes, serán dotados ya que año con año se nos están otorrando este tipo de uniformes para que tenga presencia obviamente de aquellos elementos. Es un apoyo más que nos brinda por eso el señor presidente, dentro de lo que se ha apoyado, tanto de infraestructura, equipamiento, con ello con hierro. Perfecto. ¿El apoyo únicamente se está llevando con los uniformes o también se está llevando el apoyo de otros? No, efectivamente se van a entregar dos unidades, las cuales estarán asignadas en la ciudad industrial, otras partes que están haciendo falta, parte de Patrulla Mi Seguridad, que es el programa que traen ahí, una parte aporta a la ciudadanía y otra parte la aporta a los unidades. ¿Son suficientes esos materiales que se están otorgando? En uniformes no serían suficientes, en cuestiones de patrulla solamente que estamos completos, pero si hubiese un poquito más, estaríamos en buenas conversaciones. ¿Cuántas patrullas se necesitarían para que estuvieran en excelentes posiciones? Algunas diez más, de hecho ahorita contamos con el resto de las unidades, pero por aquellas que se descomponen, o aquellas que entran a servicios preventivos, a veces quedamos justitos por los que estamos teniendo. ¿La mayoría de las patrullas se juntan con un buen servicio, que funcionen bien adecuadamente, se encuentran viejas? No, efectivamente, la gran mayoría de las unidades están en buen funcionamiento, aquí nada más, efectivamente hay algunas que se entregaron en el 2008, que ya por el uso, trabajan las 24 horas en descanso, a reserva de que por ahí se les haga el servicio, eso las van a andar un poquito más decaídas.